La tele está como está, sobre todo en Argentina, porque la mató Ivope. Ivope es tabú. Nadie habla de Ivope. Yo digo esto ahora y ustedes dirán, pero Fantino, ¿por qué no hablaste antes? Y no hablé antes porque no podía superar el tabú. Ivope es el veneno de la tele abierta. Cuando estábamos en la tele abierta, no tuvimos la capacidad, tele abierta o cable, no tuvimos la capacidad de saltar ese tabú y decir, no, Ivope, mirá, ¿sabés qué? No te puedo aceptar que con mil medidores me digas que mido 2-1 o que Alfa mide 53 puntos saliendo de la casa de un hermano con tus mismos mil medidores. Telefe mide siempre lo mismo. Y yo no hablo ni por América, ni por Canal 13, ni por Canal 9. Ahora, otra pregunta que me hago. ¿Quién es Ivope? ¿Quién es el presidente de Ivope? ¿Quién es la cara de Ivope? ¿Cómo la tele abierta sigue aceptando que una empresa proto-histórica, Ivope, siga matándola así? Es triste, pero me da pena que nos dejemos matar por esta gente de Ivope. Y es una pena que no podamos o que no pueda la tele abierta decir, Ivope, basta. Go home. Se terminó. Eso es Ivope. Parte de los contenidos que tenemos en nuestra televisión abierta y de cable y de la neurosis que nos produce a los que estuvimos o estamos ahí adentro es por esta gente de Ivope, que no tienen ni voz ni rostro. Go home. Gracias, Alejandro, gracias por existir. Alguien tenía que decirlo, dejate de joder. Bueno, un bandino que volvió con todo y volvió recargado. Volvió recargado, hizo, como decía Marianita, una gran luna de miel. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y sabía que Ale era así y me casaba con él! Le hizo bien porque le aclararon los pensamientos. Es un piquito, es el arte. Este discurso... Lo que se perdió Miriam Lanzón y no lo puedo creer. Es bravo, Alejandro siempre es bravo. Sí, pero alguien que vivió pendiente de rating, ¿eh? Sí, sí, obvio. Desesperado. Como todos. Como todos. Cuando estás adentro, sos parte de la neurosis. ¿Qué vas a hacer?